buenas de nuevo aquí estamos con plantas versus zombies en el modo bandidos de tacos y en esta ocasión el mapa pisos de las afuera de los más sencillos que hay y en esta ocasión vamos a luchar con ingeniero no venga un all-star zombie el jugador de rugby guardameta estrella que y además lo tenemos tuneado visto el casco bueno superamos aquí unos cuantos a lo paso de nivel ya no perfecto ya somos nivel 6 y vamos para allá que la gente ya ha empezado y van a divertirse sin nosotros estoy en llamas vamos a poner por aquí algunas protecciones fuera de aquí dónde estás míralo aquí está perfecto primera víctima y estoy recibiendo bueno me ha dado tiempo a tirar el zombidito pero me han atacado por el flanco vamos para allá chun 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 están ahí todas las plantas a ver si le doy alguna a ver si le doy alguna no no este aquí no hombre cactus que me ha dado antes cierto es que es difícil apuntar con con este con el jugador de rugby obviamente porque se mueve mucho ahí estamos ahí estamos eh me han destruido la protección bueno vamos por aquí estamos un poco tocados me van a petar peta yo me he matado bueno mira me he vengado porque me he matado la maceta y me la he cargado con el zombidito a ver si nos ponemos un poco a las pilas amigos debería ir por otro lado vamos a ir por ahí perfecto que si no claro estamos muy a la vista si nos enganchamos por aquí repartiendo repartiendo con el congelador más que nos dan putos vamos a ahí zombidito toma esa ha sido buena esa ha sido buenísima ostras he fallado maldición vamos a ir poniendo protecciones de estas ostras hay un cactus por aquí hay una carnívora pero vamos a proteger a nuestro ahí está muy bien muy bien se le ha llevado ven aquí madre mía he vuelto a fallar bueno lo cierto es que como habéis visto en un momento carnívora he vuelto a fallar que fastidiaba ahí en la protección con este juego poco ya he visto ya tengo nivel 6 ahora y me cuesta apuntar me cuesta apuntar con este con lo que se menea Ahora, alguno de estos tiene que haber siempre En todos los equipos De hecho en este modo Con la vida que tienen El bandido de tacos Es que Es prácticamente imprescindible que haya uno de estos Porque A ver La Z Me está cruciendo Pero rompete ya, hombre El zombidito A ver, un momento Maceta Joder, me ha contado la maceta Bueno Vamos a agarrar un poquito ahí Taco caído Rápido Toma Dos víctimas Ah, pero ha devuelto el taco Ay, ay, ay Bueno Era yo contra tres Ha ido un poco complicado Planta eléctrica Venga, va, va Tenemos uno No me lo vamos demasiado mal Pero tampoco vamos bien de tiempo Vamos a enviar un Uno gordo Un dron Un dron Bajo Lo que pasa es que Duro este dron Lo que pasa es que Con un top o dos Ya Lo que pasa es que Madre mía No consigo darle No consigo darle El tío Bueno Es que Le estoy dando Pero Taco devuelto Me cago en Venga Vamos allá Uf, si queda menos de un minuto Fuera de aquí Fuera de aquí Oh, tengo el taco Venga Rápido 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 Protegedme Quita de en medio Uf, me está salvando La vida que tengo Mira, eh 50 y 51 de vida Madre mía O sea, si no llego a ser El bicharraco que soy Venga, venga Que llego A ver si me sigue alguien No Defendedme Compañeros Venga Venga, 8 7 segundos 7 segundos Venga Bueno, nos queda un minuto Pero Es que ahora en un minuto Es un poco complicado Vamos a recuperar un poco de vida Vamos, vamos Venga, ya está bien Vámonos Vengo por aquí A ver si viene alguno Igual que he hecho yo A ver si viene alguno Con el taco Ah, mierda He hecho Lo tengo yo Ah, no Lo tengo yo No Venga, venga 19 segundos ¿Dónde está el taco? Vaya, vaya hombre Esta era nuestra oportunidad Amigos Hemos estado a punto De conseguirlo Rápido 3, 2, 1 Bueno, bueno No ha estado mal Hemos estado ya a punto De conseguirlo En la prórroga Podríamos decir En los minutos De descuento Pero no ha sido posible Así que las plantas Ganan A ver ¿Qué tal lo hemos hecho? Hombre, he conseguido un taco Ahí a 8 segundos Del final Bueno, no está mal Vamos a ver El sobre que nos han dado Antes Muy bien Jala de seguridad Perfecto Pues nada Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Ya sabéis Like y suscribíos Hasta la próxima No 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 Gracias por ver el video.